¿Qué pasa con Gustavo Petro? Otro funcionario, como el comisionado de paz, aseguró que a él lo tiene sin cuidado lo que responda Danilo Rueda. Respecto de la respuesta que sigue esperando la Fiscalía de la condición que tendrían las disidencias de las FARC, en particular la segunda Marquetalia, el jefe del ente acusador aseguró que es necesario que el gobierno responda, que explique cuál es la condición de estos integrantes, de estos delincuentes, de las disidencias de las FARC, en particular Iván Mordisco y alias John Mechas, este último responsable del atentado terrorista en contra del expresidente Iván Duque. Creo que además tenemos una excelente relación con el presidente. Lo que el señor presidente responda frente a los simple y llanamente requerimientos o explicaciones que le pedí en una comunicación frente a este tema, es lo que yo quiero saber para proceder en el marco de mis competencias a tomar una decisión. Ya si el comisionado de paz dijo A, B o C o cualquier funcionario, no voy a entrar en esas discrepancias porque entiendo que al mismo tiempo se requiere es que haya libertad para que el presidente de la república tome las decisiones. O sea, el presidente no puede ser, digamos, copado por un comisionado para la paz. Es que el presidente de la república es el presidente Gustavo Petro. Entonces yo creo es en la palabra de Gustavo Petro y no en la palabra de otro funcionario. Insistió el fiscal general de Francisco Barbosa que él no le va a responder, que no va a entrar en un juego de preguntas o respuestas con Danilo Rueda, que su interlocución será con el presidente de la república y con él es con quien se entiende y no con el comisionado de paz. Las cartas fueron enviadas, el remitente está, o más bien el destinatario, tiene al presidente de la república Gustavo Petro para que sea él justamente quien la responda. Simple y llanamente queremos escuchar cuáles son las decisiones que se van a tomar en el tema. Si el presidente de la república tiene, explica además, todos esos elementos constitucionales que él tiene, pues la fiscalía tiene que ejercer sus competencias y acompañar o escuchar esos argumentos. Si tiene otros, pues nosotros haremos lo propio. Las declaraciones las entregó el fiscal general Francisco Barbosa al término de una reunión con la sala plena de la Corte Suprema de Justicia en el marco de una rendición de cuentas que hace el fiscal ya en este último año de su gestión al frente del ente acusado.